Hola a todos, soy Kierle y estamos aquí de vuelta en Metro Dark Knight, por donde lo dejamos todo, eh Al lado del Niduto de Araña Que no vea que menuda putada Porque para abrir esta puerta se ve que te enseñan energía Y hay que dar energía por aquí Y bueno Aguente de la época para grabarte, así que Si veis esto ya podéis imaginar lo que va a pasar aquí, ¿no? Araña para todas Como de Uy, mi mamá que esto Una buena, no sé si cada etapa ya no me pasa nada Y mira si me detrás, te va a dar toda la vuelta Mira ¡Suscríbete! Hoy no es por nada, pero qué mucho de vuelta tengo en catalán, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Que no muere! Me caigan por el culo y yo veo que voy ¡Suscríbete! Este aquí el que hace la munición como un gilipollas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nadie ¡Cavrono! ¡No! ¡Troponga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Uff, se muerto, se la gusta ¡Nadie! Bueno tío, primero te toca así que has ganado. ¡Vale! 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 ¡Zorra! ¡Abre las piernas! ¡Por favor! ¡Para! ¡Noooo! ¡Puta loca! ¿Te crees demasiado buena para nosotros? ¡No! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Calla, perra! ¡Calla! ¡Calla de una puta vez! ¡Eh, hermano! ¡Eh, chicos! ¿Qué hacéis ahí? ¿Necesitáis ayuda con esto? ¡Taz! ¡Taz! ¿Qué es lo que os toma tanto tiempo? ¡Taz! ¡Crozay! ¿Dónde los demonios estáis? ¡Mierda! ¿Os estáis quedando conmigo o qué? ¡Eh! ¡Ya, calla! ¡Ya, calla! ¡No! ¡Can dos! ¡Aten no! ¡Aten no litigationlav! Si quiere ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 que ni algo peor que es ¿Veis? Por eso me gusta tanto la Franco Un tío vindo a la perola y ataba por culo Voy a intentar otro ¡Vamos, zapate! Está bien, ya lo he visto Bueno, vamos a jugar ahora mismo Vamos a entrar en el gato que me acabo de cargar Este va el otro ¿He cargado o no? No Coño, creo que me han visto como Con eso es la puta musiquilla Parece que te han visto y lo que hace que Te da más gente No 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 Aquí hay un hombre abacido. ¡Hombre abacido! Vaya, yo me he fijado en esto. ¿Qué tal, tortacopeta? ¡Súmate! Joder, prefieres animar, tío, en todo el pecho. No se ve eso. ¡Párate! Vale, para cuidarme. Bien abierto algo. Si voy a tomar la trampa, parece que supuestamente... Bueno, pues... Como se aguarda partida, señores, la vamos a hacer aquí ya por hoy, ¿vale? Para no alargar todo ya demasiado. Venga, aquí me fundí un montón de peña. Ahora no puedo guardar partida yo solo, se guarda solo. Se guarda automático. Así que ponen vinagre. A ver que tiene. Para luego. Tiene munición parece. Bueno, chicos. En fin, lo he dicho. Eh... Espero que os haya gustado. Recuerda... Ayudeis mucho con... Dándole a me gusta. Ayudeis mucho con... Dándole a favoritos. Y si os gustan mis series. Y queréis más series. Queréis opinar. Queréis dar vuestra opinión. Por... Sugerirme alguna otra serie o algo. Recordad suscribiros. Y estoy atento a vuestras comentarios y sugerencias. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!